Buenos días, vamos a hacer una prueba muy básica de esta tarjeta que es la que controla el controlador de usillo de la marca Mitsubishi tipo FR-SF y el cliente nos la envió acá al laboratorio debido a que se estaba presentando un problema y era que cuando él la conectaba en el controlador de usillo no le estaba generando una salida por el conector 3 que es este de acá en los pines 20 y 17 esa es una salida que va digamos como hacia un indicador que dice que hay un problema o que está habilitado una parte del control numérico bueno, eso es debido a que había un problema en el retorno que hace el controlador el generador de pulsos lógicos, el PLG entonces tenemos que recomendarle al cliente que revise muy bien allá porque ya que él nos comentaba que ha tenido varias tarjetas con ese mismo problema entonces ya hicimos la intervención en la etapa electrónica tanto digital como análoga entonces la vamos a encender acá a 5 voltios entonces acá nos está mostrando que nos está generando una alarma que es una alarma normal en estas tarjetas cuando él está conectado en el controlador de usillo que es la alarma 25, ¿listo? entonces falta que allá el cliente la ponga en el controlador de usillo y verifique todo lo que tiene que ver con esta salida y también revisar muy bien allá el controlador, el generador de pulsos lógicos ¿listo? eso es todo, bueno, gracias